Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Rita Monserrat. ¿Qué tal? Yo soy Iván Bernal. Y esto es... ¡Éxito Latino TV! Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Rita Monserrat. Tenemos a Iván Bernal, Selema Rivera y Rosa. Hola. Y esto es Éxito Latino TV. Y estamos aquí de regreso otra semana. Muchachos, ¿cómo les fue durante la semana? Muy bien, gracias. Dicando los ejercicios de la semana pasada. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Igualmente, tratando de ahorrar y no tirar tanta basura. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Pues en uno de los últimos videos que grabamos, les presentamos maneras de motivarnos, hacer ejercicio, tirar la figura ahorita que estamos en cuarentena. Y pues yo me inspiré con ese video, puse mi canción de Rocky, y he estado haciendo ejercicio toda la semana. Y miren, me siento así como bien. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Muchas veces una canción, un video, una película, nos puede motivar a salir de este oscuro agujero. Y yo quiero saber, chavos y chavas, avísenme, ¿qué canción a ustedes los motiva? Si cuando andan bien depre, ¿qué canción dicen? Con esta y sube la... A ver, Iván. Pues, ¿cómo te diré? Yo personalmente crecí escuchando música. Mi papá era músico, entonces estoy acostumbradísimo a escuchar música todo el tiempo. Incluso cuando me baño a las mañanas, antes de salir para el trabajo o hacer cualquier cosa del día, me baño escuchando música. A veces me la cuelgo y me aviento media hora y ahí estoy en la regalera. Y eres de los que... Eres yo, sabía. Eres de los que canta en el baño. Pobres vecinos. Tengo que admitirlo, la neta que sí. Y me divierto y yo hablo mucho. No me importa que me ha contido. Pobres vecinos. Pero hay una canción, unas cuantas rolas que tú dices con eso. Pues hay varias. Tengo mi playlist de Shower y ahí le he incluido una que otra reggaetón. Pues ya sabes, ahora es un reggaetón que tiene mucho ritmo, tiene mucho beat y te pone acá como que, ok. ¿Pero y bailas en el baño? ¿Cuándo? No bailas en el baño, ¿sí? No, no, no. Trato, trato de no. No, eso no. Canto lo mejor. Cabe si te quiebra la cadera y para qué quieres. Sí, no. Y lo que me ayuda ahí solo, ¿no? ¿Cómo te explicas? A ver, Rosa, tú dinos una canción que te motive, que te inspire. Una canción que me gusta mucho de Juanes que se llama No creo en él jamás. Yo soy Juan de Juanes desde que empezó con lo de la camisa negra y los años del caldo y lo sigo desde muchos años. Pero a ver, dime cómo va. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Cántala, un poquito. No, no, para qué quieres. Eso es otro miedo. Imagínate que se hace en el baño. Lo que me gusta de Juanes es que su lírica es como entre poesía y a la vez te da una onda motivacional. Si escuchas muy bien la letra, te das cuenta de que, ay, qué chido. Ese párrafo o esa frase me gusta mucho. Por ejemplo, esta de No creo en él jamás que me gusta mucho. Dice, cuando la vida me da golpes y manda para el suelo es cuando yo más siento que tengo que levantarme y dar la cara al miedo. ¡Uh! ¡Uh! No, no. Y está muy chida porque después le mete ahí el vallenato y la onda del rum. Está muy padre. Chéquenla cuando tengan. Yo la he escuchado. Es una canción bastante bonita. Sí, muy buena. Pues a mí me gusta una, bueno, a mí me gustan varias también. Me encanta la música. Pero una de mis favoritas, la de, también es de Juanes, La vida es un ratico. Oh, sí, claro. La vida es un ratico. La vida se te va así. Esa es una de mis favoritas. Otra que también me gusta mucho es la de, la, ¿a quién le importa lo que... Esa es una... Esa es una rebelde, ¿no? Esa es como una rebelde. Sí, cuando me quiero sentir así como que rebelde, la pongo. ¡Oh, madre! Y a ver, Selena, estás muy callada. Pues ya, fíjate que ahorita, precisamente cuando estaban hablando, estaba pensando, pues, ¿qué canción me gusta a mí? Y pues, este, me he dado cuenta que obviamente las canciones todas tienen en su, en su letra, ¿verdad? Obviamente tienen esa, muchas de esas canciones tienen, tienen una cosita pequeña, por lo menos algo en la estrofa que te dice, despiértate, no, todo está bien, y cosas así. Este que me gusta es la de Solo se vive una vez, de A Super Moreno. ¡Ay! ¡Ay! el otro es bonita, pero lo, pero, pero lo que se te queda más y lo que es más pegajoso es obviamente Solo se vive una vez. ¡Iguan! Si lo piensas bien, pues, ¡caramba! Pero, una vez que si lo piensas bien, dices, es cierto, o sea, estoy viviendo, estoy viviendo una vez, ¿por qué enojarme? ¿Por qué estar enojada todo el tiempo? Si, si es una vez, ok, sucedió este incidente, pero no me voy a quedar con él pensando todo el tiempo, amargándome, porque habrá muchos incidentes más o cosas buenas que me sucedan en la vida, entonces, igual, ¿no? Solo se vive una vez. Entonces, digamos que ese tipo de canciones es, que tienen esa, esa letra, pues, obviamente se te quedan en la cabeza y dices, como que sí, ¿no? Ahora mucha gente que las escuchamos y que se nos pasa, no se entra por aquí y se nos pasa por allá. Pero yo estoy segura que mucha gente en la audiencia tiene ese, ¿cómo se dice? Tiene su cancioncita, su himno. Yo me acuerdo mucho de esta canción en los noventas, que decía, one, two, three, caramba, ta, ta, ¡Ah, sí, cierto! ¿Cómo se vive? A ver, Rosel, andas también tú muy callada, yo sé que, que tú tienes tu canción que te motiva y te inspira, te hace reflexionar, a ver, platícanos. Bueno, voy a estar callada si no me dejas hablar. Dígale, dígale, dígale. Así con la música adentro, sí, todo el tiempo ando con música, de hecho, en los videos pasados les dije que yo hacía inclusive el quehacer, bailando, cantando, pongo el high energy y es lo que me llena de energía, la verdad. Este, cuando ando así como, como que quiero motivarme y ando así como un poquito o media nerviosa, me gusta mucho esta canción de Mijares, que dice, uno entre mil yo ganaré, ¿sí? Y yo digo, ok, a motivarse, uno entre mil, sí lo voy a hacer, ¿cómo no? Y me la pongo y la oigo y haz de cuenta que yo creo que me lavo el cerebro yo sola, ¿no? cuando ando así también media rara que digo, me hizo enojar esta persona o qué sé yo, me gusta mucho este Roberto Carlos, entonces pongo la de amigo. Uy, pues tú eres... Tienes una para cada uno, ¿no? Una para cuando te enojas, una para cuando... sí, sí. Otra para cuando, otra para cuando necesitas ánimo, como se dice, uno entre mil, ¿tú lo puedes hacer? Sí, claro. Yo creo, yo creo que todos, no nada más yo, ¿verdad? Tenemos todo para todo, pero en realidad cuando me di cuenta que la letra influye mucho en tu cerebro, dejé de escuchar canciones tristes porque a veces yo me levantaba y yo decía, ah, me siento media, media blue, media triste, ¿no? Y yo iba y prendía mi radio y comenzaba, qué triste fue decir, ¡Ay, no! ¡No! ¡No te amo! O, o, espera un poco, un poquito más, Y entonces, yo decía, ¿por qué me siento tan triste? Pues es que depende también la música que uno escuche. Claro. Aparece modo de mentira, pero hay programación. Hay veces que tú estás cantando, repitiendo y repitiendo una canción y después te sucede algo raro. Como que lo decreta. Una ruptura o un enojo y luego dices, ¡Ay, justo me queda la canción que andaba yo cantando! O te peleas, ¿no? Con el novio y dices, ya era de que, de que teníamos que quebrar. ¡Lata de dos patas! Secretos, día que te he cuidado con esos secretos. O sea, todas esas canciones nos lavan el coco y después andamos ahí con la capa caída. Entonces, no hay nada más bonito que elegir una canción que levante el ánimo o que te traiga un mensaje. Como esas de Rapolón, de este, Vives. Hay una infinidad de canciones que son muy bonitas. No, y fíjate que sí. Por ejemplo, yo, por ejemplo, yo igual, o sea, me he dado cuenta de eso, ¿no? Todos nos damos cuenta de que las canciones influyen demasiado. Yo conozco una amistad que simplemente también toda la vida estaba escuchando canciones tristes y toda la vida estaba platanada. Y yo decía, pero ¿por qué la canción triste? ¿Por qué la canción triste? Y a lo contrario, yo cuando me siento triste, yo sé que me siento triste, pero no me voy a esas canciones, sino me voy a las canciones donde bailas. Luego tu cerebro, o sea, la música. ¡Creativa! Ajá, como a mí me gusta la de, la de, oye, abre tus ojos, me brota las tocas, bueno, ya tienes. Ya, eso es muy buena. Porque luego la escuchas y piensas, ok. Te cambia el ánimo. Sí, esa es una que me gusta mucho, también me gusta, vuela más alto de OV7, me gusta, me gusta la de Rafael, la de, digan lo que digan. tú eres rebelde. Sí, sí, exactamente. ¿Sabes chiflar? Sí. Cuando, cuando me siento, cuando me siento así que quiero venganza, me pongo la de, una de Gloria Trevi, que dice, pero a ver, Selene, cuéntanos, ¿qué otra canción te motiva? Pues a mí me gusta esta de Juan Gabriel, que se llama, ¿para qué necesidad? Sí, ¿qué necesidad? Espero, ¿qué necesidad? Y me gusta porque dice, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Porque a veces, honestamente, nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces, para todo queremos hacer problema. No sé, nos dio, nos dio una, pasamos por, por, por la ventanita donde venden la comida y no nos dieron ketchup y hacemos todo un rollo. Y luego digo, bueno, ¿pero por qué me estoy enojando si la casa tengo un súper bote de ketchup? ¿Para qué tanto problema? Exacto, o no te dieron una servilleta y ya estás enojado o, digamos, una persona se cruzó en frente, cositas así, ¿no? Entonces, hay que, hay que minimizar o más bien dicho, hay que ver, yo digo que hay que ver los problemas así, ¿cómo son? Si son pequeñitos, pues son pequeñitos y pasan rápido, ¿verdad? Si son grandes, hay que ver cómo solucionar, pero tampoco, pero tampoco estar enojado todo el tiempo, estresado, preocupado, todo el tiempo. Entonces, eso de Juan Gabriel a mí definitivamente me gusta mucho. Y lo padre de la música es que trasciende, ¿no? Siempre se convierte como el soundtrack de nuestra vida, como dijo Rita, esa canción de los noventas que me recuerda esta época y esta alegría y todo eso, es muy chido cuando uno escucha una canción de hace años y dice, ah, eso me recuerda cuando estaba en la secundaria o en la prepa o mi primer amor, no sé. Ah, sí, hay una que, por ejemplo, a mí me empuja mucho mis motores, como decía Ros, ¿no? Una entre mil, decidirse a hacer algo, pues entonces está pensando en eso, ¿no? Que yo puedo hacerlo. Yo escucho una canción en inglés que se llama Fame, la de fama, la famosa película y dice, Fame, I'm gonna live forever, I'm gonna learn how to fly. Entonces, yo digo, sí, voy a vivir, recuerda mi nombre porque ahorita, por ejemplo, me puedes ver aquí pero si recuerdas mi nombre, al rato voy a tener yo, ¿cómo se dice? ¿cómo te, no, no esa fama sino, sino voy a hacer algo que a mí me están orgulleciendo y entonces vas a recordar, ahí está mi nombre para que veas que lo puedo hacer. Esa canción es icónica, es icónica de los ochentas. Claro. Oigan, y hablamos de música, ¿qué tal películas? ¿Qué películas a ustedes les llama como que los inspira y los motiva para como que si estoy aguitadón o me siento de una cierta manera, veo esta peli y zaz, revivo. Ay, 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 pues hay muchas. Una de las que más me gusta es la de Pursuit of Happiness con Will Smith. Oh, buenísima, claro. Esa, cada que la veo, este sí, el dolor, sí, está muy buena, muy buena actuación. Oh, sí. Y este, esa me inspira bastante. A ver, tú, Rosa. Sí, definitivamente Pepe el Toro, ¿no? No, Pepe el Toro no. Es broma, es broma. Yo creo que es una de las películas, o sea, depende de la actuación y todo, yo sé que a mucha gente le va a gustar y no quiero ofenderla, pero son películas que nos bajan la energía a lo mínimo, ¿sí? porque es mucho drama, mucho llanto, mucho coraje. Entonces, definitivamente, no, yo no estoy muy peliculera, no me gusta la película, precisamente porque yo me di cuenta de eso, que muchas películas te bajan la energía, entonces yo prefiero escuchar un audiolibro, ¿sí? Me gusta mucho por decir, Deepak Chopra, con las siete leyes espirituales, o cómo crear abundancia. Entonces, ahí sí, me tienes escuchando todo el santo día audiolibros, pero no así como de películas, pues ahorita no se me viene ninguna a la cabeza, porque casi no veo, no veo televisión, ¿sí? No veo películas, no, me dicen mis hijos a veces, vamos al cine y yo, pero libros, hay muchos y hay muy buenos, como el de los Cuatro Acuerdos, que es uno de los más populares, buenísimo, buenísimo. ¿Ustedes lo han leído? Yo sí, sí, pero fíjate que ese libro está buenísimo, pero el hijo hizo otro también, que es acerca del amor y las heridas. Están bien concisos, están bien digeribles, está súper, o sea, ¿qué te voy a decir? Te cae el 20, de inmediato, porque habla acerca de que te imaginas en la calle mucha gente caminando y que tú la tocas y la lastimas porque está toda herida. Entonces así andamos todos en el mundo con heridas que no vemos. Entonces apenas tocas a la persona y ya se sintió y lo estamos viendo en este tiempo, que si no crees lo que está la gente, lo que dice la gente a tu lado, ya eres su enemiga. La verdad es lo que estamos viviendo. Y eso es así. Las heridas que tenemos adentro no las sanamos y cualquier cosa nos lastima. Este es el quinto acuerdo, ¿no? ¿Así se llama el libro? ¿El quinto acuerdo? No, 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 es algo así del amor. No recuerdo ahorita mucho, pero creo que el título es algo del amor. Sí, sí, porque él escribió también el quinto acuerdo. Sí, sí, pero Iván, yo sé que tú tienes una película que te motiva, que te inspira. A ver, yo sé que tú eres peliculero. La verdad es que Iván, para decir qué onda con este chavo ruco, pero no me importa. ¿A quién le importa? Películas animadas. Para mí la película que más, yo creo que la que más he visto desde que me acuerdo, tengo uso de memoria, ha sido Lion King. Ajá. En Lion King me encanta esa película, la original, esta última que salió como que, no sé, se veían muy raros, pero la original me encanta, y la temiza de la película es amor, amistad y esperanza. Y debo admitir que chillo cada vez que matan a Mupasa. Sí. Sí. Eso habla mucho de la valentía y de recuperar el lugar que te pertenece. Exacto. Puedes correr, puedes escaparte, pero eres quien eres. Exacto. Y es un mensaje que es universal, tanto para niños, tanto como adultos. Yo creo que podemos los dos aprender muchísimo esa película, y me encanta. Yo amo el personaje de Pumba. Yo creo que yo soy Pumba. Me encanta. A ver, tú, Selena, ¿tienes alguna película que te motive, te inspire? No se oye. Selena, Selena, tu sonido, no tiene sonido. ¿Producción? A ver, ¿producción? Sí. Ah, ok. Ok, ya está, ya está. Sí, no, tú sabes que la película que a mí siempre me, siempre me ha gustado y a todo mundo nos gusta, y creo que es una que la vemos y la vemos y la vemos, es la de Rocky. Ay, sí. Y porque obviamente, y creo que ese hombre se, pues hizo famoso con esa película, se hizo rico con esa película, y se hizo todavía más, porque la vida nos da golpes. Y a veces nos, tenemos un público que nos está viendo, y puede que no sea un público como la de que él tenía, ¿verdad? Pero tenemos un público que es nuestra familia, tenemos un público que es nuestras amistades, y por el público tenemos que levantarnos, ¿no? y obviamente por nosotros mismos. Entonces, esa es una película que mucha gente dice, ah, bueno, ya está chateada y no sé qué, pero pues, al final de cuentas es un clásico. Claro. Yo creo que desde que escucho la cancioncita, tan, 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 esta es la de Eye of the Tiger. Hablando de libros, otro libro que también es muy bueno, que es este, muy recomendado, y que habla del camino que todos, me estoy poniendo bien emocionada, no sé por qué. Es la del alquimista. Rosa, tú, tú, ¿te has leído este libro del alquimista? Sí, fíjate que lo he leído, más bien, ya tiene tiempo que no leo mucho, sino que más bien, eh, escucho los audiolibros, porque yo estoy haciendo qué hacer, qué sé yo, y estoy oyendo. Entonces, sí, sí lo he leído, está interesante, me gustó, pero, te digo, o sea, tengo más bien, eh, ¿qué te voy a decir? Me gusta un poquito más, por decir, Ekatol, o, me gusta, Wandaya, sí, o sea, estoy inclinada un poquito más hacia esa clase de libros, que es como espiritualidad. el otro se me hizo como más motivacional. Ajá. ¿Sí? Sí, ustedes han leído el alquimista, es un libro bastante interesante, que habla de, de que cuando tú tienes, o sea, el universo siempre está conspirando a tu favor, ese es como el mensaje del libro, y, y a veces uno no entiende por qué las cosas pasan como pasan, pero el universo siempre está a tu favor. Y como vas descubriendo el camino del personaje del libro, te dice, te explica, ¿no? Pero, a mí ese libro me encanta. Otro libro que me encanta también es uno que se llama Love, de Leo Buscable, que es uno de mis, de mis autores, oh my God, yo cuando descubrí ese libro, todo el mundo a mi pobre madre la chutíe con él, porque le decía, te leo, te leo esta parte. O sea, este libro debería de ser obligado, para mí debería de ser, este, un requerimiento en las escuelas, porque habla de, de lo que es el amor, no nada más el amor entre pareja, pero el amor como, como comunidad, y, y es lo que realmente hay. Entonces, si no lo han leído, amigos, por favor, no se lo pueden perder. Love, de Leo Buscable. Otra, a ver, pero yo quiero seguir bailando, a ver, otra cancioncita, que a ustedes les guste, les motive. ¿Qué tal, qué tal la de, voy a reír, voy a llorar, la de vivir mi vida, de Marcanto? No, porque, para mí cualquiera de Marcanto, mi vida, sí, o la vida es un carnaval, de, de Celia Cruz, Celena otra vez, se le fue el audio otra vez. Por favor, truñen el micrófono a Celene, dando a, no, mira, no, estaba comentando que esta, esta es muy bonita la de, la de carnaval, porque, es cierto, ¿no? ¿Por qué llorar? A veces igual, como les decía, no, lloramos por nada, ¿no? Este, hay que sonreír, eso es la vida, a veces, es como, es como una, una rueda, ¿no? ¿Cómo se llama esa rueda, de la fortuna? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y hay que disfrutar todo, yo creo que hay que disfrutar todo, inclusive, cuando estamos abajo, suena, una locura a veces, ¿no? Pero, tenemos que pensar que no vamos a estar abajo, para siempre, y tenemos que pensar que no vamos a estar arriba, para siempre, entonces, cuando estás arriba, pues, ponerte contento, y disfrutarlo a lo máximo, dar gracias a Dios, estar agradecido, y cuando estar abajo, igual, decir, yo sé que puedo, yo sé que tengo al lado a alguien mío, que, que, espiritualmente, o físicamente, que me puede apoyar, entonces, esa me gusta mucho, esa definitivamente. Fíjate, Selena, que los chinos tienen esta, creencia, o qué sé yo, ellos dicen, cuando están hasta, hasta abajo, que mucha gente dice, no, no existe el tocar suelo, si existe para mí, este, ellos dicen, qué bueno que estoy hasta abajo, porque ya más abajo no puedo llegar, y de ahí, eso, si se toma un impulso, da un salto, y sube, y de ahí, supuestamente, ellos, cuando están abajo, agradecen y suben, yo, en este caso, cuando estoy así, lo que, me viene mucho a una canción, que se llama, Gracias a la vida, la verdad, gracias a la vida, que me ha dado tanto, porque, a lo mejor, tengo más, de lo que yo algún día, estaré, ¿sí? Y, y lo, lo bueno, o lo malo de esto, es que, muchas veces, la gente quiere más, y más, y más, sin darnos cuenta, que tenemos suficiente, para ser feliz, entonces, son desdichados, queriendo obtener más, y a los que se quedan ahí, dicen, eres este, ah, pues, es que tú, con eso te conformas, eres conformista, no, el hecho de aquí, no es ser exitoso, y tener dinero, sino ser feliz, ese es el éxito, con lo que tengas, así sea un canasco, lleno de cacahuates, y te la pasas pelando, si estás contento, estás contento, entonces, no, y eso, y eso que me recuerda, Rosa, lo que estás diciendo, es a este libro, de los siete hábitos, de la gente altamente efectiva, ¿cómo se llama el, el, el autor, Rita? Yo sé que, tú te lo vas a decir, sí me lo sé, sí me lo sé, es, ah, es los siete hábitos, de la gente efectiva, entonces, el uno dice, no, el hábito de la proactividad, siempre tenemos que estar proactivos, aunque siquiera, en, en el cerebro, ¿no? De decir, yo lo puedo hacer, puedo hacer esto, vamos a hacerlo, tener siempre, simplemente algo que estar haciendo en la mente, comenzar con, con, con un fin en tu mente, ¿no? O sea, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero proyectar ante la gente, hay crisis, hay que creernos, a veces no estamos contentos, pero ponemos una canción, y, y, y no las creemos que estamos contentos, sí, entonces, eso es algo muy bueno, ¿no? A veces, a veces pensamos que no podemos, porque todos son pensamientos en nuestra cabeza, pensamos que no podemos, ponemos una canción, y decimos, sí, yo le entro. Puedo. Sí, sí se puede. Sí, no, y hay canciones que la verdad, o sea, no solamente motivan, inspiran, pero también te hacen reflexionar, una de ellas es, por ejemplo, Los Caminos de la Vida, ¿no? Esa yo cada que la escucho, mi corazoncito se, se esprime así como de, porque sí es cierto, uno no sabe, otra, otra canción, a veces como, el planeta, de Caló, te pones a pensar en el planeta, lo que le estamos haciendo, y esa canción, es, o basta ya, de Timbiriche, son canciones de los ochentas, que hablan de la destrucción del planeta, y ahorita en el 2020, es como que nos dijeron, hace 20 años, y no la captamos, seguimos haciendo, todo lo que estamos haciendo, pero sí, definitivamente, este, hay muchas canciones, como decía Rosa, tenemos que ser más conscientes, de lo que es, escuchamos, porque si escuchas, que son deprimentes, o tristes, y ay, no me quiere, y él me dijo, él me dijo que me amaba, y no era verdad, él me mintió, pues, te quedas como en esa novela, pero si, si pones otra que dices, y me la paso bailando, o, y todos me miran, me miran, me miran, o sea, como que, completamente cambia, ajá, y este, y esto es algo que yo aprendí, de Tony Robbins, es un, es un, es un famoso, life coach, en uno de sus seminarios, dijo, uno puede cambiar de emoción, así, y está comprobado, que a veces estás llorando, y alguien te cuenta un chiste, y te ríes, entonces, lo que pasa es que vino como un puente, que, o sea, vino algo que cortó, esa emoción de tristeza, y metió la emoción de risa, entonces, él, él hablaba de eso, como ustedes pueden cambiar su emoción, no porque es tan triste, o sea, uno escoge sus emociones, en ese momento, cuando algo te pasa, si lo estás sintiendo, originalmente, pero ya si dieron 10 horas, y lo sigues sintiendo, es que tú sigues escogiendo la misma emoción, entonces, pues no hay que negar nuestros sentimientos, pero tampoco hay que estacionarnos ahí, ¿sí? 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 Una cosa, Rita, dicen que una emoción, por decir una tristeza, te dura 6 segundos, y de ahí, tú decides si sigues triste, porque como dice Rita, en este momento reconoces, y dices, ok, estoy triste, es momento de seguir adelante, tú misma recordar, ponerte una canción que te haga sentir bien, o tener una imagen en este momento, de alguien a quien quieres mucho, y inclusive, cuando tú recuerdas esa imagen, luego, luego viene la sonrisa, Iván, te di tu sonrisota, en este momento, pensaste a alguien que quería. Es que sabe, es muy cierto, y justo me pasó, seamos realistas, en estos días de cuarentena, todos, un día u otro, nos toca un bajón, y a mí, mi mejor medicina, ahora que tocaste ese tema, es mi sobrino, yo adoro a mi sobrino, en cuanto veo videítos, o fotos que me manda mi hermana, mi sobrino, mi día, es como que, tengo razón de vivir, es, 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 es así, que digo, es lo duro, entonces, pues sí. Qué bonito, tú, yo quiero invitar a toda la gente que nos ve, en nuestro canal, por cierto, muchas gracias por el apoyo, por los likes, vamos subiendo suscriptores, poco a poco, así que muchísimas gracias por compartir, a la gente que nos ve, y que son fans del canal, que nos digan en los comentarios, qué canción les motiva, qué canción nos prende, o qué película, o qué libro, ¿no? Digo, en esta cuarentena que tenemos tiempo. ¿De dónde nos ven? Sí, que nos digan de dónde nos están viendo, para estar ahí en contacto. Y bueno, muchachos, una vez más, se nos acabó el tiempo, siempre se nos pasa bien rápido, pero, ya saben, ¿no? esta lista, tenemos una lista entera, de películas, y de videos, que pueden encontrar, en éxitolatinosuperate.com, les vamos a poner, en la descripción del video, las links, para que se vayan directo, y hagan su propia playlist, ¿no? Playlist, para cuando quiero hacer ejercicio, playlist, para cuando me quiero motivar. Hay muchas canciones, como Facundo Cabral, tiene muchas canciones, muy bonitas, ni siquiera hablamos de él, pero él es uno de los, de los, de los mayores representantes, de lo que es sentirse bien. Y pues, yo les quiero decir, que como dijo Iván, se inscriban, nos hagan like, porque así, como Roberto Carlos, nosotros también queremos tener, un millón de amigos. Entonces, esperamos, si les haya gustado este video, tenemos muchos videos más, y así que, suscríbanse, compártanlo con sus amistades, y recuerden, que Éxito Latino, no es solo una revista, es un, movimiento. Hasta la próxima amigos, nos vemos. Nos vemos. Bye.